Hola chicos, hoy vamos a hacer un bizcocho. Los bizcochos más o menos son casi todos parecidos, ¿vale? A no ser que lleven chocolate o que lleven otro tipo, un tipo de mermelada, son más o menos parecidos. Cambia sobre todo la forma de hacerlos. Yo tengo ya colgado un bizcocho, voy a colgar otro bizcocho, que es el que vamos a hacer hoy. Tiene menos cantidades y se hace de forma distinta con la misma máquina, con la Mambo. Vamos a pasar a deciros las cantidades. Vamos a ver, vamos a necesitar 3 huevos, 125 gramos de leche entera, 125 gramos de aceite de girasol, un sobre de levadura tipo royal, marca blanca, la que queráis, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, yo he puesto harina de repostería, piel de un limón, intentar coger lo menos blanco posible, y una pizca de canela con una pizca de sal. Esto es todo lo que lleva. Lo que varía también es la forma de hacerlo. Vamos a ello. Vamos a poner en primer lugar los huevos, la leche, el aceite, el azúcar, y el limón rallado, o la piel de limón, que ahora lo va a dejar pulverizado. Vamos a cerrar. Yo le voy a dar, vamos a encender. Yo le voy a dar un golpe de turbo. Así se mezcla todo. Y ahora vamos a poner tiempo, 3 minutos, ¿vale? Velocidad, 8, sin temperatura y sin nada. Como veis ya está terminando. Cancelamos y abrimos. Mirad, con espuma y todo, que esponjoso. Vale, siguiente paso. Tenemos que añadirle la levadura. Vamos a abrir el sobrecito. Le añadimos la levadura. Fijaros que no está hecho con la mambo mix, ¿eh? Está hecho con las cuchillas normales. Yo cuando algo se utiliza la mambo mix, siempre lo digo al principio. Le hemos puesto la levadura. Vamos a ponerle la harina. La canela. Una pizca de sal. Y cerramos. Vamos, a mí este bizcocho me está pareciendo súper fácil de hacer. Ahora le vamos a dar unos golpes de turbo. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle tiempo, segundos. Vamos a ponerle 15 segundos. Muy bien. Con velocidad 4. Para que se mezcle. Ya tenemos los 15 segundos. Cancelamos. Vamos. El resultado es espectacular. Está amasado totalmente. ¿Vale? Vamos a separar. Habremos puesto el horno, que no lo he dicho, perdonadme, a precalentar a 200 grados. Luego, en el momento que metamos la bandeja en el horno, bajamos a 170 grados. Y se hornea durante unos 35 minutos. Como veis, yo he cogido un molde de usar y teñar. Es un poquito más pequeño que otro molde que he gastado para otros bizcochos. Es más pequeñito. Lo he untado con margarina ligera. Y ahora yo voy a volcar el contenido. Mirad que cremoso, por favor. Vamos a coger la espátula. Está muy compactado, muy cremosito. Vamos a sacarlo todo. Que no se nos quede nada. Está perfecto. Muy bien. Más o menos, ¿veis por dónde está? Está algo menos de la mitad. Dar siempre unos golpes para que se siente. Y al horno. Y vamos a ver qué nos sale. Espero que una maravilla. Bueno, este es el resultado del bizcocho. Huele súper bien. Súper jugoso. A ver, deciros que yo en mi horno he hecho una corrección. Porque mi horno tiene muchos años, ¿vale? En vez de 170, yo le he puesto 200. Unos 45 minutos en vez de 35. Luego ya lo adaptáis a vuestro horno. Más o menos, os dais cuenta. Nada más que clavéis una agujita. Veis si está cocido o no. Cuando empiece a dorarse por arriba, siempre ponerle un papel al balde. Para que no se os queme. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado. Si os gusta, darle un like y suscribiros a mi canal. Un besito para todos.